Cada 25 de marzo y 25 de julio, la danza de los Tastuanes se lleva a cabo para recrear el final de la batalla de Mixtón, un conflicto entre el ejército español y sus aliados, quienes derrotaron a los Caxcanes, un grupo indígena de la región del Valle de Tonayan. Niñas y niños de Tonala, Jalisco, representan esta danza, que si bien interpreta un momento de la historia que trajo consigo una nueva forma de vivir y pensar, aún conserva elementos de las antiguas culturas indígenas del Cerro de la Reina. Vamos a conocerles. Los Tastuanes representan a los guerreros que pelearon contra los españoles, contra Santo Santiago. Santo Santiago representa a los españoles y los Tastuanes representan a los indígenas. Su vestimenta es su chaqueta siguesa, sus botas, que vengan bien protegidos. Y el guerrero que tenga menos heridas es el mejor guerrero de todos. El Tastuan es un hombre que se pone máscara y el Santo Santiago lo parea. Hace la danza del Tastuan, brinca, se hace maromas, se revuelca por el suelo y choca el palo contra el suelo. Empezó un día pues que bajó algo del cielo, un caballo blanco, primero se presentó y después arriba de él una persona, que es Santiago Soto. Y con su espada empezó a pegarle a los guerreros estecas, los Tastuanes, y perdieron los Tastuanes contra los españoles, por eso se llama la conquista de los españoles. No hay un cierto baile, puedes echarte marometas, lo que sea, puedes jugar a la Santa Santiago. A mí me gusta danzar con las máscaras. Nosotros queremos mucho a nuestras culturas y tú sientes también el mismo dolor porque piensas que eres tú, pues, porque son tus antepasados y sientes a veces feo. Me siento muy bonito también en participar porque cuando tú quieres bailar, sientes un cosquillo así que te hace bailar, que te hace danzar, que te hace brincar, que te hace rodar. Y es muy bonita la sentación, pues. Al momento de que tú vas a bailar, te pones nervioso, te sientes motivado y estás feliz. Puedes llevar tu máscara hecha de niña o de niño. No importa de qué lleves, no se tiene por qué bailar. Vengan a conocer a mi pueblo cuáles son sus tradiciones y que todos conozcan la historia de lo que representa una danza de los Tastuanes. ¡Gracias!